¿Qué ha cambiado Francis de tres semanas para acá? A ver, sí que es verdad que al principio nos costó mucho, pero bueno, poco a poco la idea se ha ido implantando, hemos cogido un poco la línea que queremos y al final son rachas, son dinámicas y bueno, en este caso pues estamos ahora en una buena dinámica y hay que seguir. ¿Qué esperas del juguente Torremolino? Escolista ahora mismo del grupo, no sé si es un partido trampa, no sé qué esperas de este desplazamiento. Pues a ver, como siempre digo, partido fácil no hay, este equipo al recre le metió cuatro, hoy partido fácil no hay, jugamos también un campo diferente y bueno, tendremos que hacer las cosas muy bien para traernos en este caso los tres puntos. Acabar bien también la primera vuelta, el equipo ha pegado un saltito, aunque tú dices que todavía no está donde queréis, pero sí es verdad que la cosa ya está un poco más desahogada. Sí, al final, quiera que no, pero bueno, evidentemente no es lo mismo y sí, nos gustaría acabar la primera vuelta pues en esta línea, ganando los tres puntos y bueno, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, sabemos lo que tenemos que hacer y hay que seguir esta línea. ¿Tú palpas que hay más confianza ya en los votos que cuando lo intentan ya les salen otras cosas? Eso es normal, al final cuando los resultados son positivos esa confianza te la da un poco todo y en este caso es así, pero insisto que al final esto es fútbol y que vamos a pillar momentos de todo tipo. Y nada, tenemos que seguir en esta línea, con esa concentración, con esas ganas y bueno, y a competir. Ya ha debutado Lolo, estos dos últimos futbolistas que entiendo que pueden estar disponibles para el sábado, ¿qué crees que te pueden aportar? ¿Qué esperas de ellos? Bueno, pues Arte de Lolo, Che y David Agudo entran en convocatoria, son jugadores que vienen con sus equipos en dinámica de entrenamiento y de partidos y bueno, han trabajado poco tiempo, solo dos días y nada, pero bueno, aportar pues claro que seguro que va a aportar. Che es un jugador joven que tiene mucha movilidad y bueno, David lo conocemos igualmente, un delantero de referencia, con mucho trabajo, seguro que van a aportar sus cosas y nos van a ayudar. ¿Cuántos perfiles de los que tú buscabas para el equipo? ¿Hay una constante comunicación entre entrenador y secretaria técnica? Sí, a ver, aquí trabajamos en conjunto, un poco la línea que en este caso al cuerpo técnico nos gusta y bueno, hemos intentado de encajarlo de esa manera, sí. Quedando, Púlita, en teoría, por llegar, ¿no? Para cubrir las 22 fichas, ¿la preferencia sigue siendo la banda o a ti también te gustaría reforzar el lateral? A ver, en este caso es evidente que en banda ahí estamos un poco cortos y estamos trabajando en ello y después lo que hemos hablado, si nos entra un jugador que nos interese, pues es cuestión también de valorarlo y de verlo, pero en principio lo primordial es las bandas, está claro. Volviendo un poco al partido, las sensaciones del equipo y demás, ha habido esta semana que frenaron un poquito, vos lo has recordado después del partido, oye, no hemos todavía conseguido nada, ni antes éramos tan malos, ni ahora tan buenos, pero la verdad es que estáis mirando ya hacia arriba. ¿Has tenido que parar un poquito el tema de, oye, chicos, tiranos despacito porque no hemos hecho nada todavía, porque haya sensación, o haya notado la sensación de un poco de euforia? Nosotros no miramos sinceramente ni hacia arriba ni hacia abajo, al final nosotros miramos el partido, que es un partido que tenemos que competir, que tenemos que hacer las cosas muy bien, que tenemos que estar muy concentrados, que tenemos que tener ese carácter que queremos y a partir de ahí, pues, se mira al final el tema de arriba, abajo y demás. Son tres puntos muy importantes, un partido muy difícil, insisto, y nada, poco a poco, sabemos que en este caso en enero ni vas a descender, ni vas a jugar playoff, sino tranquilidad, olvidarnos de lo que ha pasado, porque al final también puede venir esa relajación de tres partidos ganados, ahora si perdemos no pasa nada. No, no es esa la actitud, y lo que queremos es hacer las cosas bien, hacer un partido completo, un partido bueno, y en realidad ahí seguramente que sacaremos lo que queremos. Bueno, Franci, también importante, ¿no?, contar con el apoyo de la afición en un partido donde se va a jugar en campo neutral, pero donde el apoyo de la afición ejercita va a ser fundamental, ¿no? Sí, está claro, al final desde aquí también, bueno, hacemos ese llamamiento para que vengan a apoyarnos, como siempre ha sido, y bueno, son piezas muy importantes para nosotros, y bueno, ese apoyo y ese calor que nos dan, pues, va a ser muy importante, así que, que nada, que cuanto más vayamos mejor, y nada, y a ver si podemos brindarle otra victoria.